No, 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 no. Es tan bonito Quimbaya, un lugar precioso. Vamos a ir a Quimbaya Estéreo, 91.7 en FM, emisora comunitaria allí en Quimbaya, en el departamento del Quindío, para hablar de un evento precioso, el 32º Festival de Velas y Farones. Muy buenos días, Luis Fernando Quintero, allí en Quimbaya Estéreo. José Mario, muy buenos días para usted y para todos los evidentes en Colombia y el mundo. Antes del informe de reclitarlo, por ese gran especial que alguna vez se realizó, a coger todos los dos años y que la semana por la tarde se transmitió en el programa de este gran permanente. La verdad es que el próximo, el próximo, el 8 de diciembre está realizando aquí el Festival de Velas y Farones, que es muy tradicional y Quimbaya, por eso se llama Ante el Mundo, 32 años, se estarán celebrando el próximo 7 y 8 de diciembre un festival muy particular. Los siguientes cinco cuadras van escritas en este momento y barrios completos, se van a ser iluminados, tenemos más o menos hasta ahora 7 o 8 barrios completos, fuera de las 25 cuadras, esperamos que se escriban muchos más, porque hay que, o sea, el 6 de diciembre y es algo espectacular. Van a ver los flugados, entre ellos va a estar en Pormora, el de esta reclusión, el de va a estar entre los flugados de Santiago Caribe, el de esta desdeña Colombia, y el de Manía Caicedo de Zapata, que después hay una impresionante y una cosecha. Van a ver dos guillis que van a hacer un recorrido que inicia en el parque, que lleva el nombre del día de la celebración de la Inmaculada Concesión, a tomar la acta de la ciudadela y el centro de Quimpeña para que las personas de Cumban de los flugados que viven en todo el mundo, porque es que ya gota más de todos los países, puedan hacer recorridos en el sitio que tiene un promedio más o menos de 3.000 a 42.000 habitantes, siempre en el hueste entro para recorrerlo, y así se va a hacer el trabajo ese 7 y 8 de diciembre de esta celebración. Sí, señor, pues muchísimas gracias. Gracias a Luis Fernando Quintero, allá en Quimpeña Estéreo 91.7, los invita a esta fiesta tan bonita del Festival de Velas y Faroles. Muy bien, hoy cambio en el laberinto de...